Buenos días, hace muchísimo tiempo que no grababa ningún vídeo, ya había perdido la costumbre, me vais a perdonar si no me sale muy bien Bueno, hoy vengo a hablaros de una marca que se llama Essence Es una empresa que se dedica a comercializar perfumes de alta gama, low cost ¿Y cómo es esto? Pues bueno, lo que hace esta empresa es la única empresa autorizada para hacerlo, que eso es muy importante Y no son imitaciones, ni equivalencias, son los mismos perfumes originales La única diferencia es que, pues bueno, nos ahorramos el pagar el packaging, nos ahorramos la publicidad, nos ahorramos la marca Y todo esto hace que el producto final, pues, esté más abaratado El precio de los perfumes viene a ser alrededor de 20 euros A mí me lo presentó mi amigo Nelo, con el que anteriormente he trabajado en Orifleng Los que me hayáis seguido en mis otros vídeos lo sabéis Yo con Nelo confío muchísimo y él conmigo también Él me lo ofreció hace un par de meses, pero yo estaba un poquito reacia a volver a la venta directa Lo que he estado haciendo durante estos dos meses, pues bueno, Nelo como me vio un poquito reacia Me dijo, mira Mar, dime qué perfume te gusta y te lo voy a regalar Yo pues le pedí mi fragancia favorita y Nelo me lo regaló Yo durante dos meses he estado, pues, lo he probado, he visto la fijación en la piel He estado buscando información sobre la empresa, he estado viendo cómo trabajan Que realmente sí que es cierto que es la única empresa autorizada Para la comercialización de perfumes de firma en marca blanca Y bueno, he visto, me ha sorprendido muchísimo que efectivamente los perfumes son 100% originales Es decir, los que me hayáis seguido en otra época de mi vida Pues sabéis que yo siempre he trabajado en cosmética y en perfumería Y yo pues conozco a la perfección las esencias Es cierto que yo he utilizado otras marcas de perfumes similares, de imitación Porque bueno, pues hoy en día gastarte 100 euros o 80 en un perfume Pues tal y como está la economía es un poco complicado No todo el mundo nos lo podemos permitir Y bueno, pues sí, es un olor similar, pero no llega a ser el mismo A lo mejor en la salida sí, pero luego el fondo en la piel queda diferente La fijación es muy volátil Y en cambio los perfumes de Essence, pues efectivamente la fijación es total como el perfume original Porque precisamente es el perfume original, ¿de acuerdo? Lo único que cambia es el packaging Yo os animo a que conozcáis esta empresa Esa empresa lleva 11 años funcionando Precisamente aquí en España tenemos ser en Valencia Con lo cual os animo a que Pues bueno, a que al igual que he hecho yo Si hay alguna desconfiada Pues lo pruebe y vea que realmente Pues es un boom revolucionario Que estoy segura que va a dar mucho que hablar aquí en España De hecho ya hay varias compañeras blogueras y youtubers Que están dando a conocer el producto Porque efectivamente merece la pena Bueno, pues yo ahora mismo soy distribuidora Quien quiera puede comprar el producto Me puede pedir información Puede investigar por su cuenta No tengo ningún tipo de inconveniente Y también creo equipo Es decir, busco distribuidoras Que quieran vender este producto ¿Qué es lo que ocurre con este producto? Que se vende solo ¿Por qué? Por dos sencillas razones Una, es que a todo el mundo nos gusta el perfume A todo el mundo nos gusta oler bien Y dos, ¿quién pagaría 100 euros Por un perfume que puedes conseguir por 20? Simplemente cambia el envase El envase va a quedar en tu tocador Nadie lo va a ver Y cuando se termine lo vas a tirar a la basura En cambio la fragancia La fragancia va a ir fijada en ti Durante todo el día Incluso es, al ser perfume de alta concentración De un 20% de concentración de perfume Pues es de estos que dura en la ropa Que lavas la ropa y sigue oliendo al perfume Comentaros así por encima Porque yo me he centrado mucho en el perfume Porque sabéis que es mi pasión Pero ese también vende cosmética Cosmética natural No testamos con animales No utilizamos aluminio No utilizamos No utilizamos Perdonadme Se me ha ido de la cabeza total Se me ha ido Bueno, me perdonáis Es el primer vídeo Amoníaco Me ha venido ahora No utilizamos amoníacos En fin Trabajamos mucho con el aloe vera Con el calostro Que tiene muchos beneficios para la piel El calostro obviamente lo obtenemos De la leche de la vaca No lo obtenemos de las personas No testamos con animales Que es muy importante Y es una cosmética orgánica Y es una cosmética orgánica Tenemos 40 fragancias de mujer 20 de caballero Tenemos también pasta dentífrica de aloe vera Con todos los beneficios que posee el aloe Bueno, tengo una página en Facebook A la cual podéis uniros Y podéis ver Yo constantemente estoy publicando Publicando artículos Y descripciones Para que vayáis conociendo Más a fondo los productos Y pues si quieres unirte a mi equipo Y quieres tú también Ser distribuidora de fragancias Ganarte un dinero extra O crear tu propio negocio Aquí no hay que hacer ningún tipo de inversión Solo necesito ganas Y creer en el producto Que estoy segura que si lo pruebas Vas a creer al 100% como he hecho yo Y nada Encantada de volver a este mundillo Os iré subiendo más vídeos Y cualquier cosa Cualquier duda que tengáis Por favor mandadme un privado Aceptadme en el Facebook Mandadme un Whatsapp A mi teléfono móvil privado Yo ahora en comentarios Voy a añadir cositas Para que podáis contactar conmigo Un beso muy fuerte Y os animo a que conozcáis Essence Gracias 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 Gracias